¡Gracias! ¡Entrele! Esa no, mi bariachi. La gata no. Esta gatita no, otra. ¡Ja, ja, ja! Yo soy el aventurero. Un muchacho simpático. Dicho a la célula volada. Pero muy sincero, eso sí. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta. Me gusta besar de todo. Me gustan las abas y las ceparditas. Las toacas, las gotas y las chiquititas. Solteras y vifras y divorciaditas. Me encantan las chatas de caras bonitas. Y por eso vengo aquí, cantando con mi cachón. Yo soy el aventurero, bonitito corazón. El mundo me importa poco. Y hago de mí lo que quiero. Soy un rabido, un amigo, vacilado, muy sincero. Yo fuego, baraja, hice para rantear. Lo mismo les tomo de mi lambescal. Lo mismo un popito, también un champán. Lo mismo un blespain. Lo mismo jarábica. Muchachachá. ¡Ay, México, México! Yo soy el aventurero. Y a los suegros les respondo. Que si traen a sus espíritas, más cuide. Y aves. O no, respondo. ¡Ajajajá! Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Yo soy el aventurero. No, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta besar de todo. Me gustan las altas y las zapalitas. Las fracas, las gordas y las chiquititas. Solteras y viudas y divorciaditas. Me gustan las chacas, de caras bonitas. Me gustan las suenas, que no sean celosas. Que cantan las chatas, que corren balosas. Que tengan mamás, que es muy buena señora. Que cantan las gordas, requitan las horas. Que tengan hermanos, que no sean celosos. Que tengan sus nobles, caban y famosos. Me he quedado sin huele. Y por eso tengo el alma de trovador y dueño. Y hasta luego mis cuates. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Aventurero! Yo son! Aplausos